Bueno gente, este vídeo estará autodestruido en unas horas, ¿vale? Simplemente os quería decir que hoy vamos a probar una cosa diferente Voy a jugar junto a Raik, ¿vale? Raik ya sabéis quién es, también es youtuber de Fortnite Y está en mi equipo, en Team Anetics Así que vamos a probar la aplicación de... para hacer streamers, de streamings de Mixer, ¿vale? Vamos a probarla a los dos, básicamente porque hay una opción que es el co-stream Y vamos a intentar retransmitir los dos y vosotros podréis vernos a los dos a la vez O en su punto de vista y el mío Entonces creo que va a estar bastante guapo, no lo hemos probado nunca Y ya de paso hacemos el primer streaming en Mixer Porque tengo ganas de saber cómo va la plataforma y quiero saber que... pues qué tal, ¿no? Así que nada gente, si queréis ver jugar con Raik, ¿vale? El link lo tendréis en la descripción y os esperamos por allá los dos, ¿vale? Estaremos por allá dándole caña a los dos y ya digo Estaremos probando eso, el co-stream a ver cómo va Y nada gente, a ver si está guapo, ¿no? Nada gente, nos vemos por ahí por Mixer Nos vemos, chao, chao